Equipo, nuevo video de youtube Hoy tenemos un video jugando con Jesse Por si no lo conocéis, es un streamer holandés muy muy grande Aunque es holandés pero streamer en inglés Os voy a dejar su canal en la descripción Aunque yo creo que todo el mundo lo conoce En la comunidad de Rocket League Espero que os guste y dejad un buen like Vamos coño Cago en Diego ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias! Vamos a jugar con Jesse Esto va a ser gracioso Esto va a ser espectacular, la verdad Tengo un nuevo vídeo Claro que sí, party up, bro Go Y se suscribe Espectacular Jesse, eh Oh my god, de dólar Thank you, thank you, my friend A ver, Jesse, la verdad Por si no lo conocéis, es un streamer holandés Bueno, a ver, es holandés, pero Streamer en inglés, no en holandés Y bueno, la verdad es que The viewers me triplica, básicamente Pero bueno, estoy rusticón, rusticón Pero bueno, se voy a intentar Claro que sí Es con Serquito, es con Algan Así que nice Chessy está de sub, indignitas Tricky, gracias por el Prime, tío Me caen más subs ahora que mañana que sea extensible Yo, win Alguien en el Discord, el pavo ese Hay yo, pero ellos Open No Nice shot Todo Jesse Lo he notado menos Seriento jajajajajajajaja comments Cura ya voy ¿Vale? Aaahh, yo ya no ¡Uh, qué tirito! ¡Qué guasón! Vamos Chiiiis Pues buen gol, Jessy, let's go Sí, gracias, tío Grande este Nice shot, Jessy, let's go Grande tú, Mark Oye, el streaming de hoy Da para contenido para un pedazo de vídeo, eh Arroba, byfez Cuando con Jessy ahí, editas ahí las partidillas Los golitos, lo que nos meten Cómo ganamos todo, espectacular, eh Arroba, editor Lo he matado Es que, es un juego dinámico Here it comes ¿Qué sí? Oh Hostias No pasará Hostias, se empieza a mudar Aquí cuesta un poco de lograr Pues sí Oh, yeah Otra vez lo mismo, tío Me vienen a peta Que me vienen a peta Que hecho Jessy Hostias Hostias Espectacular Espectacular suceso Es el bitner, espectacular Hostias Hostias No, tirito Esa es buena, Jessy Y la mete Que bueno es Que bueno es Nice shot Aquí está tú Y tengo 23 años Voy a buscar Espectacular Espectacular Cómo nos gustamos Esperaba que hiciese reset ahí Hasta yo me lo he creído Que hiciese reset ahí Espectacular la verdad Pero no es Jessy Que va Root1 No se ha ni movido He fallado, creo No tiene gusto Me quiere hacer el quien ¿Sabes? Pero en inglés No me ha hecho Me ha hecho El buen ¿Sabes? Pero vamos Que es lo mismo Es que se cree Que nos falta Calle a nosotros Es que se cree Chaval Este No me la que le pegamos Navajazo Se me ha complicado Son picados entre ellos No me la que le pegamos El mister Ubi Es la manza Que existe Una demo bró He hecho un salto Porque hacía pronto Y te la fallaba Espectacular, eh Menos mal que ahora me he hecho Ese es un salto, tío ¡Qué haces! ¡Socos! ¡Qué pena, tío! A ver Voy a hacer que vaya él Porque van a ir a petar O algo así Así que Ahí está Pero ¿Cómo me ha petado? Si estoy tirando nitro a cañón Me cago en Dios ¡Hala, qué! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Oh, tío! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Uff! ¡Stream Boost! ¡Pum! ¡Hostias! ¡Espectacular! ¡Me ha matao! Espera, que estaba jugando con Freddy Estoy buen hombre Acaban de meter el gol de su vida Acaban de meter el gol de su vida Este hombre Acaban de meter el gol de su vida No, va a llegar él Va, nice Se están pegando Estas dos personas, amigos Está fácil Ah, vale Ok No picaos, tú Cuidado en el nacho, la verdad No quería darle tan fuerte Espera, hay quien que está aparentando Así o me va Así o me va No hay otro Necesito el dentillo para que lo quedas Así o me va No, 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 no.